Música Música ¡Buenas noches Bogotá, Colombia! Música Somos, como somos, decadentes, así somos Somos, como somos, decadentes, así somos Música Música Si no quieres ser parecido a estar Yo en el cielo nací nada y sin amigos desde el país Yo en el loco lo llevo y elevo En un tanto enterrizamos en lugares de modos Soy escudo, mi bandera, mi vida entera El sentimiento que siempre sea Me trajo por vueltas, me borro mis penas Soy el lado del bravo, tengo alegría Somos la puta cualidad El deporte y yo yo Que curan las heridas Música Muchísimas gracias Bogotá Arriba esas palmas Esta noche es una fiesta Música Música ¡Vámonos ustedes! ¿Cómo me voy a olvidar? Volver a verte Sigo esperando en esa suerte Estar con vos Una vez más Y que ya nada nos pueda separar ¡Ustedes! Cuando a la noche Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a ver Y yo me muero por volver a verla Y yo me muero por volver a verla Y yo me muero por esa vida Que en una noche alcor Y yo me muero poreverla Y yo me muero por volver a verla Cierro los ojos y veo las estrellas Y aunque yo me muero por volverla Sigo esperando en esa suerte Que bueno, una vez más Y que ya nada nos pueda separar ¿Quiere escuchar Bogotá? ¡Fuerte! ¡A ver esas palmas! ¡Fuerte! ¡Arriba todo el mundo! Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volverla a ver ¡Arriba los profesores! ¡En esta noche mágica! ¡Fuerte! Para mí nunca pasa el tiempo Yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha afilada Media sonrisa clavada Porque el ruido me llama Y no quiero quedarme con ganas Me muero Si la luz se apaga Esta noche con ustedes Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca Lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo Sentir que todo es nuevo Pero de nuevo Abrir el corazón Con una cana al viento Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces la vida Que no se apaga sin mentira Que ahora siempre vive la cadena Tiena y jaj Es todo tan rápido Yo no quiero que me pase de largo La fiesta Me está esperando Aunque corrió mis carreras Y mi caballo no está tan cansado Si quiere, paga los bandos ¿Cómo dice? Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca Lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces la vida Tengo la siempre mil venazas de jardina Oh, 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 oh ¿Qué voy a hacer? ¡Yo soy así! Muchísimas gracias La Hinchada Pirata esta noche presente Disco En días de la semana En horas de la pulmada Pensamos la bandera Un grupo de piratas Llamadas misteriosas Encuentros clandestinos Hoteles alejados Lugares sin testigos Y nos sacamos el anillo cancelero Vivimos una noche en el soltero Somos la pirata Nos gusta la aventura Las noches de bailar y tan Somos la pirata Tama una vida fiel Al gato y al astral Al gato y al astral Un viaje de negocio Un nivel de trabajo Problemas con el auto Y el gremio de la pirata Patines y levantes Programas todo el día Una agenda secreta Con un gano de vida Y nos tenemos vacaciones El gremio de mi peleado El gremio del pirata Es muy sacrificado Somos los piratas Amigos de la noche Los gatos y las trampas Somos los piratas Después del cabaret Nos vamos para la zona Son los piratas Son los piratas Con la mano arriba Muchísimas gracias Roca del Parque Como está toda la hinchada Hasta el fondo Los de la derecha Los de la izquierda Los del medio Los de acá adelante Qué fiesta va a ser hoy Con mucha paz Y mucho amor Hace mucho que no venimos La tercera vez es esta Que venimos en muchísimos años Y estamos muy contentos Cumpliendo 37 años Como banda Un fuerte aplauso Para los auténticos decadentes Tercera vez Cuánto tiempo ha pasado Por favor Con ustedes El que se reencarnó mil veces Y volvió Como un perro Es el perro viejo Jorge Aníbal Serrano Gracias Cucho Bueno Tienen ganas de cantar A ver A ver A ver Me notiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca el hijo Ay, porque lo único Que quiero es ir contigo A ver Y volviendo Y volando vueltas Que me guste Y se llevo mi corazón Y te va Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me notiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca el hijo Yo Ay, porque lo único Que quiero es ir contigo A ver Y volando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de rojo Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de rojo Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevo mi corazón ¡Yepa! ¡A ver! ¡Se llevo mi corazón! ¡Se llevo mi corazón! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Se llevo mi corazón! ¡Se llevo mi corazón! ¡Se llevo mi corazón! Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso Y retorcido en mi interior Librándome de miedos Y de deudas el ayer Para internar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Y pensar hasta cuándo ¡Ale! Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Amor Como negarme a tu cálido abismo Amor Sentir el narcótico suave y salante Amor Amor Puede hacer polvo el diamante ¡Ey! ¡Ahí va Pablo! ¡Bien! ¿Cómo está Colombia para la cumbia? ¡Ale va! ¡Ale va Pablo! ¡Ale va Pablo! Buscaba sin saber Lo que encontré en tus brazos Me había resignado Me había resignado A una vida en soledad Sin pena ni pasión De eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso Y retorcido en mi interior Vibrándome de miedos Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Amor Como negarme a tu cálido abismo A tu cálido abismo Amor Subir un alcohólico al sol entrará al alquil Amor Y andaré Amor Amor Puede hacer color Amor El amor del diamante El acercó y fue el diamante ¡Bien! Muchas gracias Y ahora con ustedes Diego de Marco Besándote Una locura voy a cometer Tenés tu amor Yo ya lo sé Quejándote Nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy Mañana fue Baño la pena Sentarme en la vereda Esperando que una flor Está llenado en tu balcón Besándote La noche se volvió a encender Con el calor Con el calor que quema en tu piel Dejándote Mi alma puede pertenecer Mi alma puede pertenecer Como una flor Seca en mi cielo Valió la pena Sentarme en la vereda Esperando que una flor La noche se volvió a encender Besándote 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 Con la llama de tus lados Me encender Besándote 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 Una locura voy a cometer Besándote 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 No me importa con quien estés Menos si voy A besarte otra vez Besándote Nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy Mañana fue Valió la pena Sentarme en la vereda Esperando una flor La llena de tu palcón Besándote 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 Con la llama de tus labios Me quemé Besándote 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 Una locura voy a cometer Besándote 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 Ahí va, él es el gran señor Ahí va, es aquel que está en aquel Rolls Royce Ahí va, mírenlo, que desolador Mira para acá solo porque está abrazado a vos Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Intentó ser el amor que te haga olvidar Intentó, nunca lo logró ni lo logrará Compartió su riqueza para obviar Un poco de amor lo que nunca vos le pudiste dar Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto El Rolls Royce Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Patealo, 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 compadre Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro tanto 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 Hoy vos acá me parece que es el récord de gente que tocamos ¿Ah sí? Hoy es el día que más gente tocamos Desde que empezamos En los 37 años En Roca el Parque Vamos a celebrarlo 160.000 personas ¿Cuánto hay ahí? A ver la mano arriba hasta el fondo Todo el mundo A ver si me acompaña con esas palmas Cuando la conocí a Raquel Se zarandeaba provocativa Y para mirarla de atrás Se daba vuelta toda la esquina Y yo la quería cariño Y yo la quería carna Y yo la quería carna ¡Feliz con los museos! ¡Aquí te vas! ¡Te vas a divertir! ¡La hamburguesa decadente sonando! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba la banda! ¡Arriba de la burga! ¡Arriba del carnaval! ¡De Buenos Aires a Bogotá! ¡Presente! ¡Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero! ¡Recorriendo los años con la alegría de un murguero! ¡Se llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular! ¡Y que hace muchos años nos utilizamos tuta tuta! ¡Ustedes! ¡Jóramos los arriba! ¡Ey! 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 ¡Cantamos! Se ha gastado grande bailar tanto por la venida Tengo vuelos de esa madre y compañeros en esta vida Están siendo igual donde se ha venido que aquí llevo A esto se lo dejo, donando un poco de emoción Se viene el tuta tuta Bailando tuta tuta Se viene el tuta tuta Bailando tuta tuta Por la comparsa yo quiero bailar Ya sin la pena poder olvidar Bailo este mismo de hongo y de amor Que es como mi corazón ¡Fueba! ¡No hay fusión delante! ¡Todo rico! ¡Todo cerachón! ¡Cuna bomba entre vos! ¡Cuna bomba entre vos! ¡Eso! ¡Es que voy a recibir! ¡Aquí de ese así! ¡No te va a gustar! ¡Todo para el mismo lado che! ¡Estoy el ritmo que lo dejo de solo! ¡Todo para acá! ¡Uno, dos, dos! ¡El paladizo! ¡Eso! ¡Morra! ¡Jueva! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el ritmo que te va a gustar! ¡Eso es el ritmo que no deja de sonar! ¡Eso es el ritmo que va a bailar! ¡Gracias! 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 Miro hacia atrás como el viento se va pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó Y un día el techo se arrancó y el pájaro vio el cielo y se voló Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Que arriba el cielo, que arriba el cielo, que abajo el mar Que lindo el mar y los arcángeles me vienen a buscar ¡Gracias! 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 No puedo creer cómo pude ser tan inocente Me enamoré y me enrocaste como una serpiente Desde que todo terminó Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Sí, señor Fue tanto el tiempo que pasó Y el fuego se apagó Y un día el techo se arrancó Y el pájaro vio al cielo y se voló Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Que arriba el cielo, que lindo el cielo Y abajo el mar, que lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar Diego Almar con la guitarra Muchas gracias Qué hermosa noche bogotana Gracias por invitarnos por tercera vez a este maravilloso festival gratuito Rock al Parque, gracias chicos Hoy es un día especial para nosotros Además de por esta situación de estar con ustedes Porque hoy vamos a tener el placer de tocar Por tercera vez Juntos Una canción hermosa Con una persona que Admiramos y queremos Y queremos un chingo Con ustedes Julieta Venegas Vamos Julieta Ahí va Me dijeron que llamaste Pero ya me había ido Hoy salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Yo no trates de ocultarme Yo no trates de ocultarme O con el respetado Yo sabía Que algo andaba mal Yo lo cerro Siento a ti Yo lo confieso Tu venido De que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte, que quedarte sin trabajo una vez más No me tumban un viento frío y si te tengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Me gusta que seas así como sos Y aunque se derrumbe el cielo Porque siempre estaré ¡Puñeta! Como pude imaginarme que se te ocurriría dejarme si pasamos juntos más en temporal Y los tiempos buenos y los malos han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte nuestro amor A ver Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos Somos un fútbol ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola porque siempre estaré ¡Arriba las palmas, Colombia! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Oh, oh, oh, oh! Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos Somos un fútbol ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola porque siempre estaré ¡Ana! ¡Julieta! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Julieta Venegas! ¡Fuerte aplauso! Histórica noche, tercera vez que tocamos esta canción en vivo Gracias Julieta, te amamos Impresionante Qué show esta noche ¿Cómo la están pasando? ¡Quiero saber! ¿Están cansados? ¿Están aburridos? Esto recién empieza y a toda la gente que le gusta el ska Se viene el ska ¡Ska, ska, ska! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Sé que vos me amás Sabes que yo te amo Un día no volvose su hijo, pero no es mi lindo amor. Buenas noches, ya pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Desde el chico ayer me dejó la joya y por las dudas leí otra vez. Sé que no me amás, sabes que yo te amo, me hablo por vos, es único, pero no es mi lindo amor. Bueno chico, infierno grande sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley, así va a ser mejor. Me conoces muy bien, no me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. ¡Vamos allá, vale! ¡Eh, eh, 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 Sabes que yo te amo Mi amor por vos es único Pero no eres mi único Pero no eres mi único Pero no eres mi único Amar ¡Eh! 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 ¡Es cambio! ¡Es ca! ¡Es ca! ¡Rupe, boys! ¡Siguiendo! ¡Sí! 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 ¡Eh! 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 Mi cuarto está todo decorado Con esqueletos de botellas vacías Las sábanas quemadas a lunares El piso llena de cenizas La luna se lamenten El ligado en la ruina ¡Oh! La luna se lamenten El ligado en la ruina De noche Sueño que me corren las ombligas Y no puedo parar de tomar ¡Oh! El ligado en la ruina ¡Oh! La luna se lamenten El ligado en la ruina ¡Oh! La luna se lamenten El ligado en la ruina El ligado en la ruina De noche Sueño que me corren las ombligas Y no puedo parar de tomar ¡Oh! No puedo parar de tomar ¡Oh! Es que me gusta la bebida No puedo parar de tomar No puedo parar de tomar ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! No puedo parar de tomar ¡iffe ouh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que encanta! Para Horacio Gamexane Villafanie y Pablito Molina de Todos Tus Muertos. Hay gente de mentiras, hay gente de policia, hay gente de mierda, hay gente de género. Gente que no Gente que no Hay gente que te dice que tenés que trabajar Gente que te dice que tenés que estudiar Gente que te dice que tenés un problema insistencial Gente que no Gente que no Gente que no Tu viejo te molesta, te quiere metufar Te quiere metan viva las caras social Te llena de enamoras, te quiere matar Vos solo querés mandarnos a cagar Gente que te levanta Gente que no Gente que te escucha Gente que te invita a su casa a dormir Gente que te deja en la calle morir Y vos Si vos Si no miras acostado, no te lo haces pescado No te creas que le hablas al lado Porque te habla vos Y el sol ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? Quieres que policía, quieres el ladrón Quieres que lo volviendo, quieres el eléctron Quieres el carita, quieres el tabla en el lucho anda Que te quiero Que te quiero, que te quiero Entonces, ¿quién le viene a la hora, Boca? ¡Vamos al final, dale! ¡Ya lo suben todos, dale! ¡Al reloj con compañía! Nunca fue nada de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba en la cuadra y la pared Y aguantando el despidio de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Y el espíritu un rebelde se reía De dinero, de brujo, de bocón Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida No voy a seguir mi vocación Será la música mi techo, mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar ¡Tiene una canta la guitarra Todo el día Y que la gente se haga un detenido Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar Tenía la capa de calabotni Que me sonaba como bruno de tapón ¡Fíjate! 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 ¡Viva Colombia! Y tú es una revelación, ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero cantar la guitarra todo el día, y que la gente sea muy enemigo No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar En la cabeza tiene la voz de mi viejo, que me sonaba como un bruno de amor Oh, mejor que te afectes, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tome la cerveza, que voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te afectes, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuerte de dinero, voy a ponerte esa guitarra ¡Gracias, Reino Paque! ¡Vamos! ¡Arriba los corazones, Colombia! ¡Yelovil! ¡Yelovil! Es que se nos va, que se vea, eso cermo... ¡Yelovil! 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 ¡Bien! ¡Yelovil! ¡Arriba! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches por favor! ¡Qué cierre impresionante! ¡Gracias, Colombia! ¡Viva la música colombiana! ¡Viva los auténticos de Nalante! ¡Ya están cansados! ¡Qué placer cerrar este festival, eh! ¡Claro que vamos a tocar un par de canciones más que venimos de tan lejos! ¡A ver si reconocen estos acordes! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte un aplauso para Eka, Eka Gordon, Erika! Bueno chicos, hemos llegado al final. Gracias, buenas noches. Los auténticos decadentes presentes desde 1986. Nos preguntan, ¿son siempre los mismos? Yo no sé si lamentablemente decir que sí. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Gracias a Roca al Parque por traernos. ¡Chau! Ya has convertido en un animal, mosca. Sí, escuchame, ¿están cansados? Entonces yo les hago una pregunta. Diría Rucucu o Alberto Almedo. ¡Seguimos! Están re dormidos, boludo. Vinieron a las 2 de la tarde. Vamos de nuevo, a ver. ¡Seguimos! Claro, por ahí hay delay. ¡Paramol! El delay lo tenés vos también, boludo. ¡Dale! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Dale, dale! ¡Paramol! ¡Eso! ¡Porque no pares! 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 Que no pare, que no pare, que no pare, no pare, no pare, no pare, no pare. Que baile, que baile, que baile, que baile. Que no saque la patada. Dale, 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 dale. Palma, 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 palma. No quiere laburar, no quiere trabajar. Había una vez un grupo de amigos en un barrio. Tenían una banda que nunca había tocado. Y querían tocar. ¿Para qué? Para no laburar. No quiere trabajar. Y casi ni ensayaron, de una se me amendaron. Eran muy caras duras y muy desafinados. Y se daba nada más. Y tocamos igual. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía. Pedían una más. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía. Palma, palma, palma. Pedían una más. Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue cantando. Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue cantando. No quieren laburar, solo quieren fumar y alguna cosa más Y salieron del barrio valientes mercenarios Salieron a ganar en cualquier escenario En el fetispal y en el tropical En un bar mitzvah, en un napalm Todos se divertían, pedían una más En un bar mitzvah o en el napalm Todos se divertían, pedían una más ¡Otra! ¡Otra! Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y lo cantan todos en la calle y en la cancha Nadie para esta avalancha de sonido popular Y lo bailan todos en la disco y la bailando A esta música le gusta a todo el mundo por igual Seguimos, seguimos, paramos Y la banda sigue cantando Y la banda sigue cantando Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando ¡Clar imágenes! Nos vemos en la próxima Bendiciones para todos Aguante Bogotá, aguante Colombia Arroca el parque Y la cierre en el parque ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Aleluya! ¡Salud para todos, Colombia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuerte el aplauso!